¡Aplausos! Con Cabrera y de la Unión Temporales, Ayose León y José Juan Borges. Vence el luchador local. ¡Vengan! ¡Sigue! ¡Síguela! ¡Es! ¡Sigue! ¡Vengan! 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 Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Su primera agarrada lo hará por el Mazorata Roque Ávila, por el temporal José Antonio Sarmiento. El Mazorata Roque Ávila, por el Luchador Temporal, que han eliminado el Luchador Mazorata. Luchador Mazorata Roque Ávila Luchador Mazorata Su primera agarrada lo hará por el Mazorata Samuel Cabrera, por el temporal Eduardo Sosa. Luchador Mazorata Luchador Mazorata Roque Ávila, por el temporal José Antonio Sarmiento. Luchador Mazorata Roque Ávila, por el temporal José Antonio Sarmiento. Luchador Mazorata, su segunda agarrada lo hará por el temporal José Antonio Sarmiento, por el Mazorata Alexis Alberto. Luchador Mazorata Roque Ávila, por el temporal José Antonio Sarmiento. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Luchador Mazorata, cuente con una luz de su favor. Axel Ramírez por el Mazorata Samuel Cabrera Vence el luchador Vence el luchador temporal en su primera agarrada Vence el luchador temporal Vence el luchador temporal en su primera agarrada Vence el luchador temporal en su primera agarrada Vence el luchador Mazorata Por el Mazorata Raúl Hernández Temporador temporal en su primera agarrada Vence el luchador temporal Vence el luchador temporal Vence el luchador Vence el luchador temporal en su primera agarrada Vence el luchador principal en su primera agarrada vencer a dragón por el mazorata Germán Alberto estos luchadores se encuentran con una lucha favorable al luchador temporal vencer a un luchador temporal su primera agarrada la hará por el Temporado vencer a un luchador temporal que anda eliminado su primera agarrada la hará por el Temporado Juan Miguel Gil por el mazorata Francisco Santiago vencer a un luchador temporal en su primera agarrada mazorata Germán Alberto luchador temporal cuéntame una lucha a su favor vencer a un luchador temporal vencer a un luchador temporal vencer a un luchador temporal eso ahí vamos 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 y 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 Aplausos Aplausos Ven, su luchador temporal, su segundo cano. Estos luchadores se encuentran lucha lucha. Aplausos Bueno, estamos listos. Venga.